Te vi pasar anoche como luz, rota por la pedrada del ayer, dejando un rastro de agua y de clave. Sin agitar el aire, de mi pareja era contraluz, o me engañaron los ojos otra vez, porque me viste o me fingiste ver. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Te sentaste en un banco como si la noche hubiera cambiado, después que el mundo se paró y yo alucinado. Mi máscara de risa te siguió, el paso de mujer feliz, que no conoce otro dolor, que el de vivir. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Te vi pasar la noche como luz, rota por la pedrada del ayer, dejando un rastro de agua y de clavel, sin agitar el aire. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado, como de labios cortados al afeitarme. Caramba, yo quisiera equivocarme, pero sentí un sabor salado. Sabor salado a Diego Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.